La voz no sabe, la respuesta está Solo en ti mismo, no necesitas jugar Crear, crear un ministro Vive tu vida por ti, no es fe de luchar Nada de nadie, vive tu vida por ti Nunca la doy en dos Vuelve a sentir otra vez Que en tu sangre no hay remedio Reciza y levanta tu voz Siempre tu quiere merecer Vive tu vida por ti No es fe de luchar Nada de nadie Vive tu vida por ti Nunca la doy en dos Quiere... Vuelve a sentir otra vez Ven a ser la de la vida Empieza a levantar tu voz Siempre con quien merecer Vive tu vida por ti No es fe de luchar Nada de nadie Vive tu vida por ti Nunca la doy en dos Vuelve a sentir otra vez Que en tu sangre la rebeldía Empieza a levantar tu voz Siempre con quien merecer Siempre con quien merecer